delante, hasta ahora, en el Casan Arena, está reconociendo el terreno de juego la selección chilena de fútbol, así que vamos a hablar de la selección, vamos a tener también, a propósito de predicciones, lo que podría pasar en esta Copa con federaciones, va a estar con nosotros don Pablo Jofré, que es, o sea, de números sabe mucho, es un matemático de aquello, de la Universidad de Chile, y que en algún momento se utilizó este mecanismo de tratar de establecer quién podría ganar cierto campeonato si ocupó en la Copa América del dos mil quince, es una tabla matemática que tiene muchas cosas para ir prediciendo los partidos, en tiempo real, además, y se está usando en esta Copa con federaciones. Bueno, y nos viene a contar esto, que lo vamos a presentar el señor sin bolas de cristal, Pablo Jofré, que solo matemática no tiene que ver con las bolas de cristal. Claro, no es la bola de cristal que te va a decir que él pueda. Ah, me asustó. A mí también. Son bolas de cristal, ¿de qué estamos hablando ahora? No sé, ¿para dónde fuiste? Bueno, es un grupo. Es un grupo de académico de la Universidad de Chile que está trabajando en esto hace rato. No es esotérico. No es un nombre muy académico. Sin bolas de cristal. La verdad que sí. Pero bueno, ya. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más, pero centrémonos a propósito de Joaquim Love, que ya anunció que Dres Tekken va a ser el arquero titular el día mañana frente a Chile. Hoy día en la conferencia. Era el juego bravo para que un condimento. Para que se encontrara en la cancha. Claro. No, no. Sí. Era bueno. Era bueno. De qué punto de vista. Para ver si se saludaban, de qué manera se saludaban. Claro, hubiera estado las cámaras, pero pendiente. Es cierto. A ver quién gana el duelo. Es cierto. Ter Stegen y Claudio Bravo. Pero hubo conferencia de prensa la 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 habitual a propósito de que se hace previo a todos los partidos y estuvieron ahí sentados respondiendo a la pregunta de los periodistas, el técnico de la roja, Juan Antonio Pizzi, y también Arturo Vidal, que fue uno de los pocos que se acercó a los hinchas que estaban en el hotel porque hoy día Kazán llegó a la selección chilena en la mañana y después se fue a reconocer el el Kazán Arena, el terreno de juego. Escuchemos a al técnico de la de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, que se refiere a a la entrega que tiene este equipo, la forma de enfrentar cada partido, no solamente los de la Copa Confederación, sino también los amistosos, siempre quieren ganarlo. Acá el técnico de la roja. Lo hemos hecho con con todos los equipos que nos hemos enfrentado independientemente si es partido amistoso, si es partido oficial, si es selecciones de las catalogadas como las mejores del mundo, si si es de alguna que no tiene tanta trascendencia o tanta historia en en el mundo del fútbol. A todas, con todas competimos exactamente de de la misma forma o intentamos competir de de la misma forma y el hecho de ser o no ser favoritismo no tiene ninguna relevancia para para la toma de decisiones que que tenemos que hacer en cada uno de los partidos. Vamos siempre con nuestra convicción a competir con con el rival que nos toque jugar. Entramos a la cancha. La palabra de Juan Antonio Pizzi que de alguna forma responde a lo que ustedes estaban planteando. Exacto. De cómo juega Chile, siempre de la misma manera, independiente, independiente del rival, pero tiene que ver con eso, ¿Ah? Tiene que ver con eso con que la fisonomía futbolística, la la entrega del plantel y la forma de encarar cada partido, como lo decía Pizzi, es esa. Entonces, esa diferencia que tú hacías, Valde, de de bueno, Chile como que a diferencia de los europeos, como que en la segunda fracción, como que bajan un poco, sacan un poco el pie del acelerador y no van en busca del arco contrario, Chile sí lo hace y lo mantiene, y a lo mejor lo que lo que explica Pizzi tiene que ver con eso, con una una forma de entender cómo se juega cuando se viste la camiseta de la selección, ¿No? Sí, absolutamente, yo creo que que si hay algo que tiene que que hacer Pizzi de acá al mundial, y no lo digo como como obligación, pero me parece que quizás como modificaciones, el otro día le decíamos. Sí. Tener alguna alternativa táctica como como variante, dándole ya algún sello nuevo para tratar de aspirar, ¿Por qué no quedarse con el título del mundo? Y lo otro es esto, considerar la edad con la cual van a llegar estos jugadores, que si bien están en una edad de de apogeo, muchos tienen una carga de partidos importantes, y en algún momento eso lo podés sentir, Chile. Y digo porque si vos aspirás a llegar a una final, a un mundial, tenés que jugar siete partidos, y en la medida que pasaste la fase de grupo y ya empezás a jugar los partidos decisivos, no solamente jugás noventa, si no podés jugar hasta ciento veinte minutos, y el aspecto físico es fundamental. Sí, sí. Entonces todo lo que vos puedas ahorrar energéticamente, te va a servir nada más y nada menos que para la final. Exacto. Si es que llegás. Sí, 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 para que las grandes figuras estén a su mejor nivel. Es su mejor nivel. Entonces yo creo que eso es algo que quienes están acostumbrados a llegar hasta allí, hasta esa distancia, de alguna u otra manera, lo tienen ciertamente internalizado, y este Chile lo tiene que tener internalizado, porque ya tiene dos mundiales en el cuerpo. Sí. Y debió haber aprendido de aquello. Y te digo, desde esa madurez y desde las grabaciones de Pisi, yo creo que hay dos factores que son fundamentales para este equipo, y que lo ha ido aprendiendo y ha ido evolucionando, pero que todavía le falta perfeccionarlo. Uno es la paciencia. La paciencia cuando hay equipos que se te meten atrás, y que se cierran muy bien, y que ya ha quedado demostrado que si no a Zilanda se le mete atrás a México con once jugadores, está que es difícil entrar. Y ahí tiene que haber un valor agregado, que es la paciencia, la tolerancia ante esa frustración de no poder marcar diferencia. Y Chile por momentos la pierde, más desde lo individual que desde lo equipo. ¿Por qué? Porque cuando pasan algunos minutos, se impacienta Alexis, Arturo Vial empieza como a desordenarse, hay volantes que empiezan a tomar más riesgos y empiezan a ser más osados de lo necesario. Entonces ahí yo creo que tiene que haber un control emocional fundamental para entender y tener la convicción que en la rotación y en la tenencia y en la circulación de la pelota, va a encontrar después la profundidad. Y lo otro es que Chile, ante equipos importantes, no puede ser ingenuo. Y creo que en algún momento lo hizo ya la Copa Centenario. Tú no puedes perder pelotas saliendo, no puedes quedar descompensado y desequilibrado por esta afán de sumar mucha gente en ofensiva para poder tener mayores variantes y dejar la retoguardia descuidada. Me parece que ese equilibrio hoy día a la selección es vital y crucial para poder abrochar lo que todos esperamos. No un octavo de final, sino que a lo menos un cuarto, un semifinal, y por qué no soñar en grande en una competencia del mundo. Escuchemos a Arturo Vidal y ya te pregunto algo respecto al Ah, me emocioné con lo que. Acá, la palabra del gran Arturo Vidal. Sí, contento por lo que se está hablando de mi persona y también de la selección. Creo que empezamos muy bien esta Copa, venimos con dos Copas en el cuerpo en Sudamérica que son muy difíciles y esperamos, no sé si pegar patada, pero sí jugar con la intensidad que lo hacemos siempre, presionando el primer minuto y mañana va a ser un partido muy intenso, un partido que los dos equipos juegan muy bien con el balón y el que juegue mejor, el que domine más, el que presione más, va a ganar ese partido, pero todos muy tranquilos en lo que podemos hacer y esperamos seguir mejorando, como te dije, delante partido a partido y tratar de ganar esta Copa que es lo que queremos. Entramos a la cancha. La palabra entonces de Arturo Vidal ya en Casano instalar a la selección tirena preparando este partido de Alemania del día de mañana y quería preguntarte qué de diferente puedes ver en el rival de Chile y en Chile en el partido de mañana. Yo creo que son una pregunta, no sé si la tendremos después, pero de las similitudes que tienen ambos equipos, yo creo que son, respetan mucho la posición de la pelota, son equipos que dentro de eso tienen incorporado ya el precepto de que esto tiene que ser bien jugado para poder llegar a un objetivo. Todo lo contrario, las declaraciones del técnico de Portugal que me desagrada un montón, desde verlo le da la cara me pone mal tenia. Y después de decir de que nada, en realidad acá no vienen a jugar lindos, no les importa eso, sino que lo estético, sino que tiene que ver con el resultado, porque a él lo juzgan respecto a eso. A mí me parece muy básico para ser el entrenador de Portugal. Entonces, bajo ese punto de vista, me parece que son fuerzas parejas desde la exposición y la expresión de juego, pero desde la superioridad de Chile porque tiene más experiencia, porque creo que tiene jugadores en la columna vertebral más desequilibrantes y porque llevan más tiempo trabajando juntos. Y eso me parece que inclina la balanza a favor del equipo chileno. Muy corto, pero parte de lo que le estamos reclamando o le estoy reclamando de cierto modo a Pisi para el Mundial, Alemania ya lo está haciendo. Declaraciones de técnicos alemanes, nuevo, sangre nueva, dice que ya no quieren ser más una máquina de correr y que se acerca a la perfección como lo que le llevó a tantos éxitos, ¿no? A la selección alemana, sino que están tratando de reencantarse con el juego del fútbol a través de la técnica. Sí, pero están ahora modificando los sistemas tácticos para encontrar un mejor fútbol y acercarse un poco más a un fútbol más moderno, si quiere. Entonces, va a haber en cancha independiente que lo de Alemania sea entre comillas una selección B, van a ver dos expresiones futbolísticas. Una que creo yo que va un poco en retirada en relación a lo que podemos ver hacia el próximo Mundial, no necesariamente es absoluto aquello, pero sí puede ser en retirada, que es lo que le ha dado resultado a Chile. Y otra que está intentando poner en práctica la selección alemana. Selección alemana siempre ha jugado con línea de cuatro en el fondo, normalmente. Hoy en día tiene la alternativa de esta línea de tres o de cinco por momentos. Y me parece que está bueno verlo desde ese punto de vista. Con Australia yo lo vi con línea de cuatro en el fondo. No, porque modifica. Sí, o sea. O sea, de la flexibilidad del juego, sí puede ser, pero desde las maniobras. No, lo que pasa es que. Más de lo conceptual. Dependiendo de cuántos te ataques, si Chile va con tres, es probable que pueda parar una línea de cuatro. No, no, pero con Australia lo digo puntualmente, que no te atacaba con tres. Y ahí vi que jugó los dos centrales típicos y jugó con Héctor como lateral. Por eso estaba con línea de cuatro, porque atacó con uno, entonces tiene dos en el fondo, en realidad, y suelta a los laterales. Bueno, todas esas dudas las vamos a resolver mañana a partir de las dos de la tarde, cuando en Kazán se enfrenten Alemania con con Chile, el equipo de Joaquim Lowe y el equipo de Juan Antonio Pizzi. Saben ustedes que a esta hora. ¿Qué cosa? De la tarde, casi veinticuatro horas desde ese partido, hay un veintiocho por ciento de probabilidades de ganar Alemania por parte de Chile. Alemania tiene un veintiocho por ciento de probabilidad de ganar la Alemania. Tampoco. Estadísticamente eso sí. Bueno, te lo digo yo. ¿Por qué? ¿Quién trajo ese número? Bueno, acá está el señor sentado, don Pablo Jofré, académico en la Universidad de Chile, uno de los tres que ha trabajado en este modelo que ya se implementó el dos mil quince para la Copa América, si no me equivoco, pero que se ha se ha reforzado, se han hecho, se han puesto más más números sobre la mesa para ir de alguna forma prediciendo los resultados de esta de esta Copa Confederaciones. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar acá en Entramos a la Cancia. Buenas tardes a usted. ¿Qué tal, Pablo? Eh, carne matemático tiene, Pablo, ¿no? Sí. ¿Alguna duda? No, 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 no. No, no, no. Pablo. Humanista lo diga, desde lejos, humanista, pero. ¿Qué, qué se hace, o cuánto se cambia este modelo que yo decía, lo ocuparon ya en algún momento respecto a lo que se está haciendo ya, hoy por hoy, la Copa Confederaciones, que me imagino, eh, va a estar ya totalmente remozado para que sea el mundial del próximo año, ¿no? Exacto, también está ocupando la Copa Confederaciones como una práctica. Como una prueba, como la FIFA. Así como el, como el VAR. Sí, la, la diferencia con la Copa América, este modelo fue hecho en la Copa América para pronosticar el campeón, o la probabilidad de pasar primero o segundo del grupo, la probabilidad de llegar a semifinal y cosas así. Se está haciendo lo mismo para la Copa Confederaciones, pero además se está agregando una nueva herramienta que es la predicción del partido mientras se está jugando. Eso no estaba. O sea, eso en tiempo real. En tiempo real. Perfecto. Exacto. Dependiendo de las incidencias del partido. Incidencias como ¿Qué? Como tarjeta amarilla, tarjeta roja. Ah, perfecto, y eso va cambiando la probabilidad, el porcentaje. Exacto, eso va cambiando la probabilidad minuto a minuto del, de, de, del resultado del partido. Y. Sí, dale, dale, dale. Quería hablar de este, este número que sale de Alemania sobre Chile. El veintiocho por ciento probabilidad. Sí, eso fue hace, hace una semana. Ya. Que se dio como, estos modelos se, se calibran a través de apuestas, de la, del mercado apuesta de deportiva. Claro. Y también con datos históricos de estos, de estos equipos. Y lo que pasa es que en un comienzo hay mucha incertidumbre de este nuevo equipo de Alemania. Mhm. Que. Estaban nueve, están probando. Que no han jugado, claro. Y también hay incertidumbre en el equipo Chile, que se lesionaba Alexis, que no jugaba Claudio. Que son variables que entran también al juego. Exacto. Entonces puede ser un número favorable a Alemania, pero este mercado ha ido decantando, y ya se supo cómo juega Alemania, ya ya un partido, se supo cómo jugó Chile, cómo van los dos equipos, y ahora la balanza se está cambiando hacia el lado de Chile. De hecho, el último número que subimos, todo esto está en línea en la página, 851.es, delato esto. Sale que Chile gana con 37% de probabilidad, y que Alemania gana con 36% de probabilidad. Están bastante parejos. Parejos. Yo quiero retroceder un poco para reconocer cómo nace esta empresa, esta tecnología, cómo se empieza a implementar. Cuando murió el pulpo pulpo. Exactamente. No es chiste, no es chiste. Claro no, pero cómo crean este software, cómo se desarrolla todo. Es un modelo, así se define. Sí, pero nosotros pertenecemos al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. Ya. Ya es complejo decirlo. Y ya tenemos hartos proyectos relacionados con fútbol, de hecho nosotros hacemos el fixture del campeonato nacional, y también hicimos el fixture de la copa de la eliminatoria. ¿Cuándo el superclásico? ¿Qué te pillé? Se va haciendo como semana a semana, el día fijo no se... No, no lo manejamos nosotros, depende de la cantidad de carabineros. Ah, pero la semana sí. Sí. La semana que se juega el clásico ya está definido. Sí. ¿Viste? Pero no era mala la pregunta. Entonces, bueno, también como se ha visto esta oportunidad de cambiar el fixture de la Conmebol, porque era muy injusto el que había anteriormente, nosotros propusimos un modelo especial que daba equilibrio a... Antes, Argentina y Brasil jugaban de visita de local y viajaban una vez. Pero hay otros equipos como Bolivia, que le tocaba jugar visita a visita y viajaba desde Venezuela, después le tocaba con Chile. Mucho tiempo de traslado y cansancio para los jugadores. Entonces eso encontramos nosotros que era injusto. Y ahora todos los equipos juegan local y visita en estas fechas dobles. Eso se pudo mejorar. Ah, perfecto. Para evitar el cansancio de los jugadores. Y que todo el equipo fuera maniol. Justicia, digamos, al menos. Exacto. Bueno, de hecho, parte de la definición por penales que se iba a poner en práctica acá en la Copa Confederaciones, tiene que ver con eso. También se modificó antes, porque había un porcentaje de que quien empezaba pateando, por lo general, tenía más posibilidades de ganar. Y eran muchas. Era casi como un 70 por ciento, 60 y 80 por ciento. Sí. Porque le va dejando tarea a quien patea. Desde la presión. Desde la presión, exactamente. Incluso hasta Silorraza. Hasta Silorraza también le pone la obligación de tener que convertirlo. Entonces, producto de esas estadísticas, se modifica para esta Copa Confederaciones y se va a hacer tipo tiebreak. O sea, va a empezar pateando uno y después van, no sé si dos y uno, no sé cómo. Pero sí, se modifica esa ejecución. Hemos estado estudiando ese efecto también. De hecho, en esta investigación nos dimos cuenta de que al principio del 970, en la Copa del Rey de España, los tiros eran distintos. Juzgaban, tiraban cinco, chutes un equipo y después los otros cinco. No era intercalado como ahora. Y ahí, obviamente, el segundo equipo tenía mucho más presión que el primero. Entonces, ahí estamos viendo si el efecto es mucho más potente de la presión sobre el jugador. Está bueno esa. No tenía ni idea que existió esa forma. De hecho, cuando elegíamos los pateadores, los capitanes, en cierto modo, uno trataba siempre de arrancar, hace años, arrancar pateando. No, 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 pero de que patea cinco, los cinco, los patea un equipo y los, después terminan esos cinco, la tanda de cinco. Ah, eso no. Escúchalo. No, 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 está bien. Oye, Pablo, deja centrarme en este modelo de la Copa Confederación. Porque quiero preguntarte, hay una cuestión que es, minuto a minuto, son datos que se van recogiendo real de cada partido, ¿cierto? Previo a los partidos también y durante el partido. ¿Y cuánto influye la econometría en esto? Mucho. ¿Esto es un modelo economético? Nosotros descargamos muchos datos de tarjetas, el minuto que ocurrieron, el minuto que ocurrieron los goles, en muchos partidos, tenemos como cinco mil partidos con datos minuto a minuto. Ya, perfecto. Y los datos históricos, ¿cuánto valen? ¿O cuánto aportan? Porcentualmente, claro. Bastante, de hecho, son casi todos. Ah, ya, el porcentaje mayor está enfocado en eso. Pero, esto tiene dos patitas, uno, uno modela la cantidad de goles que va a hacer el equipo en el, en el partido. Y, y ese modelamiento viene por parte también de la apuesta. Entonces, Chile generalmente, contra un equipo, contra Camerún, hace dos goles por partido. Eso te lo da a la apuesta. Y eso es como una tasa inicial de goles. Chile espera, nosotros esperamos que Chile haga dos goles en este partido, en noventa minutos. Pero va corriendo el partido, y ya en cuarenta y cinco minutos no hay muchos goles, entonces en promedio va a ser un gol solamente. Porque antes teníamos noventa minutos para hacer goles, entonces ahora teníamos cuarenta y cincuenta. Claro. Se redujo el cincuenta. Exacto. Y esa tasa inicial la dan la apuesta. Y después, dependiendo de lo que va ocurriendo, ese efecto en la tasa, si bajo, disminuye, como nosotros le decimos la, la, el ataque del equipo. Pero esto, esto está tomado, Pablo, por equipo. No, no, si juega o no tal jugador. No hay una valorización de jugadores, por ejemplo, importante. Buen punto. O sea, si juega Alexis Sánchez o no, si juega Vidal o no, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que el mercado de apuestas incorpora todas esas cosas. Porque toda la gente que va apostando sabe que no va a jugar Alexis, sabe que no va a jugar Claudio. Y entonces, se considera, está incorporado dentro de esta tasa inicial que tiene el equipo de goles. Ah. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Entonces, ahora, si hay un gol de, de Chile, nosotros vemos que generalmente cuando hacía goles, después hace más goles. Entonces, incrementamos la, la capacidad de gol que tiene. Si hace un gol. Entonces, eso aumentando la probabilidad de que Chile gane. Y es que, ¿qué, qué, qué, qué grado de efectividad han tenido en el fútbol? O en matemáticamente todo es exacto, pero en el fútbol es, es difícil a veces predecir todo esto, ¿no? Entonces, como ya pusieron en práctica esto, en otras veces, imagino que tendrán el cálculo de que. De la predicción inicial. De la predicción inicial. ¿Qué efectividad tienen con esto? Es, no es tan alto tampoco. Generalmente, en los primeros cuarenta y cinco minutos, la la predicción es bastante buena, dentro del ochenta por ciento de estuntarle al al resultado de los cuarenta y cinco minutos. Pero. ¿Al resultado exacto? ¿O a quién va ganando va perdiendo? No, a quién va ganando va perdiendo. Sí. Oye, Pablo, tú nos decías que hace una semana, respecto al partido de mañana de Chile y Alemania, el veintiocho por ciento de probabilidad era a favor de Chile, que esto ha ido cambiando con el correr de de los partidos, por cierto, con la presentación de Chile frente a Camerún. Y en ese entonces, había un veinticuatro por ciento de probabilidad de que Chile saliera campeón de la Copa Confederacional. ¿También cambió ese porcentaje, ese número? No ha cambiado mucho. Ah, ¿no ha? No ha cambiado mucho porque no han dado resultados muy extraños. Entonces, si hay un resultado muy probable. Ha habido mucho de lógica en esto. Exacto. No va a cambiar mucho lo que esperamos que pase después. Por ejemplo, si ahora hubiera ganado, no, el partido, Australia lo hubiera ganado a Alemania. Alemania. Ahí hubiera cambiado mucho más la probabilidad de que Chile saliera campeón porque Alemania baja sus probabilidades, pero como pasó lo que debería haber ocurrido, las predicciones siguen más o menos igual. ¿Quién tiene el favoritismo desde esa predicción? Ahora Chile. ¿Sí? Es más alta que nosotros. Bien pequeño, de hecho estamos como en empate con Alemania y Portugal. Ah, sí, perfecto. Sí, no es un veinticuatro, veinticinco, veintiséis por ciento. Y los demás se lo reparten los demás equipos, que en verdad no. Pablo, bueno, te alejo un poquito de la selección en esta pregunta, pero decías que ustedes realizan la programación o el tipo de campeonato, ejecuta un poco de qué manera se va a disputar. Tienen algunas estadísticas también, campeonatos largos versus campeonatos cortos, qué tanto incide la participación de los equipos chilenos del club internacional, qué tan efectivo puede ser eso o no, si les pega positivamente o negativo. Ah, claro. Los podemos ir agregando, es una muy buena... Porque mucho se les critica por el tipo de campeonato, cómo les pegan el plan internacional a los equipos, ¿no? Pero bueno, pensé que por ahí podían tener algo así. Son variables que obviamente se pueden considerar para analizar. De acá preguntan si va al... Mañana y sorteo el loto. Sí, tu probabilidad es cero coma cero 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 uno. Bueno, queremos agradecer a Pablo Joffre de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, el haber estado acá entramos a la cancha y seguramente cuando termine esta Copa Confederaciones el dos de julio vamos a a evaluar si el porcentaje cuánto se acercó ellos. Estamos dando actualizaciones de estos de estos datos en Twitter, tenemos Twitter arroba ocho cinco uno sports, también un mail ocho cinco uno sports y nos pueden seguir en la página web ocho cinco uno punto CL. Ocho cinco uno punto CL. Ahí está, ahí está lo que presentaba, que era probabilidad. Alta efectividad. Sí. Bueno. ¿Te parece a Ramán Ushan? Ramán Ushan, el matemático de la teoría del infinito, la película, ¿Viste? Sí. Tío, el indio. El indio. Le gustó la comparación.